¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Reden Music Seguimos con más novedades sobre esta nueva temporada Solar Raid Que como ya sabéis, pues bueno, es la temporada 4, la última temporada de este año 7 Y sale el día 6 de diciembre A día de hoy están disponibles los servidores de prueba Ubisoft Los Tenigal T-Server, que por cierto, ayer dije que iba a hacer directo Bueno, el día que se presentó fue el lunes Bueno, dije el martes que iba a hacer directo por el tema de los Tenigal T-Server que salían y demás Y bueno, pues por complicaciones y demás de exámenes, cosas que he tenido que hacer esta semana Y que ya estoy bastante libre, aunque bueno, me van a hacer ir hasta la última, última semana de trimestre de curso Para seguir haciendo exámenes, pues no sé, la verdad Pues bueno, es lo que hay, ¿vale? Pero no he podido hacer directo y bueno, no pasa nada ¿Por qué? Porque amigos y amigas, hoy vamos a hablar de cambios que no habéis visto que vienen con esta temporada Y que yo creo que son cambios bastante, bastante guapos Si la cámara no me quiere enfocar como un auténtico pitufo, no sé por qué Ah, bueno, creo que es por el color de la suadera Puede ser porque el tema de los naranjas me cambia bastante el color Bueno, pues en este vídeo seré un auténtico pitufo Quiero que en este vídeo dejéis un like y una suscripción Por supuesto, si os gusta el canal, si te gusta el Rainbow Six Y por supuesto, si te gusta el contenido que estoy haciendo en la nueva temporada Que por cierto, abajo en la descripción os dejaré Bueno, tenéis una lista de reproducción Con todo el contenido que viene con esta temporada Por si te interesa echarle un vistazo Y por supuesto, también abajo en los comentarios Pues bueno, si me queréis dejar un comentario sobre cualquier otra cosa O sobre lo que vamos a comentar a continuación Pues oye, lo estaré leyendo Y por supuesto, los estaré contestando todos Así que nada, vamos a darle caña amigos Y vamos a ver qué pasa Para hablar sobre esto, vamos Nada, he cogido el propio directo Porque no he encontrado el vídeo en Youtube Del tema de la presentación Y nada, son cambios que como digo Pues a lo mejor muchos de vosotros no le habéis dado mucha importancia Porque sí que es cierto que lo más seguro es que los hayáis visto Porque al final, bueno, estuvimos el otro día reaccionando a la propia revelación Estuvimos el otro día, por supuesto, publicando vídeos, contenido Y creo que ya, pues obviamente, supongo que le habréis echado un vistazo Pero en este vídeo vamos a, por así decirlo, enfocarnos Más en estos pequeños cambios Porque la verdad que son bastante, bastante importantes Como primer cambio, le voy a subir un poquito el volumen Para que haya, pues, la voz de este señor diciendo todo Bueno, como primer cambio, amigos y amigas Esto es muy importante Vamos a tener en las nuevas Ranked Como en las Ranked El mapa de, en este caso, Nighthub Labs El laboratorio de Nighthub En el nuevo mapa que llega con esta temporada Solar Raid Lo vamos a tener siempre como mapa a elegir Como mapa elegido No a elegir, sino como mapa elegido al 100% ya por el propio juego En el tema de, bueno, del tema de elegir mapas Vale, es un mapa que como bien podéis ver aquí Saldrá como no posible ban, por así decirlo Sino que en este caso, pues, el equipo defensor y el equipo atacante Podrán banear estos cuatro mapas Tipo dos de estos cuatro mapas Y también entrará dentro de ese sistema de aleatoriedad Por así decirlo a la hora de elegir qué mapa jugar finalmente Pues entrará siempre Nighthub Supongo que para toda la temporada No lo sé, ¿vale? Yo creo que no Yo creo que esto llegará el momento en que Sobre todo a mitad de temporada A mediados de temporada Supongo que esto lo quitarán Pero de momento, al inicio de la temporada Como digo, la temporada sale el día 6 de diciembre Estará el mapa de Nighthub Labs Siempre disponible Para jugarlo en Ranked Solamente en este caso Te toca tener un poquito de suerte Para que el propio juego te lo elija Pero no vas a poder ni banearlo Ni intentar esquivar el mapa Solamente lo podrás esquivar Si no te toca por la aleatoriedad De los tres mapas que haya elegidos, ¿no? Por así decirlo Aquí los tenemos, ¿vale? Perfecto Mira, el tío que lo está explicando es español Se le nota mucho Exactamente Ahí lo tenemos, ¿vale? Esto, a ver Esto es positivo Es negativo A ver, obviamente esto lo han hecho Para que se juegue el mapa así o sí ¿Vale? Porque como ya sabéis El mapa de Merlin Plaint Que fue el último mapa que tuvimos Como nuevo mapa en Rainbow Six Es un mapa que siempre Se baneaba en Rankeds No porque Aparte que la peña también Pues sí que es cierto Que pide nuevos mapas Y al final pues No acaba Cuando sale un nuevo mapa No acaban de darle la oportunidad A aprenderse ese mapa O a jugar ese mapa Se quedan en los que ya se saben En los que ya se conocen Sí que es cierto Que por parte de esa gente También es un punto negativo Pero principalmente A ver Si la gente no quiere jugar En mapa de Merlin Plaint Y siempre lo van a ir en Ranked O un Ranked Es porque precisamente Yo creo que tiene que ser Un mapa bastante Bastante mierda Si no Si no Sí que es cierto Que tendría un porcentaje Más alto De 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 Ratio Por así decirlo De 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 jugado En diferentes partidas Quiero decir No todos los jugadores Somos gilipollas Vale Entonces Si obviamente Un mapa es una mierda Pues obviamente Tiene los porcentajes Que tiene En este caso Partidas jugadas En ese propio mapa No es porque No queramos Aprendernos el mapa O no queramos Conocernos Este mapa Que habrá mucha gente Que sí Pero principalmente A ver Llegamos pidiendo Nuevos mapas Muchísimo tiempo No somos imbéciles Entonces A ver Esto Me gusta No me gusta Bueno Esto hay que cogerlo Con pinzas ¿Por qué? Porque como el mapa Sea una mierda Y no guste Te lo vas a tener Que comer con patatas Los primeros meses No hay más Vale Entonces Bueno Puede ser Bastante putada Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Vale Vale Está hablando del tema De Ranked Y un Ranked Bueno Más cosas Vale Más cosas En este caso Primera parte Tenemos eso Y luego tenemos Una cosa bastante Interesante Que es esta Vale Como bien podéis ver Hay a día de hoy Operadores como Zofía Operadores como Capitao Por ejemplo Que en este caso Teniendo en cuenta La habilidad que tienen Por ejemplo El proyectil de Zofía Tiene dos tipos De proyectiles Vale Como ya sabéis El proyectil Que es como una granada De impacto Que cuando entra en contacto Con cualquier superficie Pues explota Y en este caso Pues te ayuda Para romper utilidad defensora Para abrir rotaciones Etcétera Etcétera Bueno pues También tiene otro Proyectil Que tú puedes cambiar A día de hoy Sacando La habilidad Tienes que tener La habilidad Sacada Equipada Como arma principal Para cambiar De proyectil En este caso Como segundo Proyectil Tiene Una granada Aturdiadora Que en cuanto En este caso Entra en contacto Con un defensor Estalla Y como dios Una granada Aturdiadora Bueno pues Con Capitao Pasa exactamente Lo mismo Quieres cambiar En este caso La flecha A humo O a fuego Tienes que sacar La habilidad De Capitao Tienes que sacar Para equiparte La habilidad De Capitao La ballesta De Capitao Para en este caso Cambiar la flecha Bueno pues Para esta temporada Solar Raid Como bien vais a ver aquí Ya no va a existir Esa posibilidad Ahora Vas a poder cambiar De proyectil O de flecha Con Capitao Sin necesidad De sacar La habilidad Principal Eso es algo Muy bueno Que por ejemplo También con el apasa No me había acordado Ah bueno no Lo han puesto con Sofía Perdón Claro Me acabo de fumar Un parlo Ella no tiene Diferentes tipos De esto Perdón Es que he visto La pistola Y digo Es ella Pero bueno Aquí lo podéis ver Con el tema De Sofía Sin necesidad De sacar La habilidad Principal Cambia En este caso De proyectil Sin necesidad De como digo Equipársela Como arma principal Eso es una locura Me parece mucho Me parece algo Muy pero que muy guay Y muy positivo Y creo que es algo Más que increíble Todo lo que tú quieras Cómodo Creo que era algo Necesario Creo que es algo Que nunca hemos pedido Pero que igualmente Está bien que lo metan Dentro del juego Porque como digo Da más comodidad A la hora de utilizar Este tipo de personajes ¿No? A cuantos de nosotros Nos habrá pasado Que nos hemos liado Con el tema De los proyectiles De Sofía O el tema De las flechas Decapitado Que nos han matado Incluso Por estar con La habilidad De Sofía Cambiando de proyectil O con las flechas Decapitado Con la ballista Cambiando de flechas Y tal Pues bueno Ahora ya No va a pasar ¿No? Y la verdad Que es algo Muy pero que muy positivo Y muy bueno Y muy bueno Que sinceramente Que sinceramente Me gusta bastante La verdad Bueno Seguimos con más cosas Vamos a ver Que tal ¿Vale? Vea va Aquí siguen comentando Además Vemos cosas ya De cual va a ser El siguiente cambio El tema de las bombas Ahora lo comentamos ¿Vale? Perfecto Ah bueno Bueno Van a comentar Si van a comentar Otras cosas Principalmente Bueno Principalmente Esto va para consolas ¿Vale? Van a cambiar un poco La movilidad De los drones En consola ¿Vale? Aquí como estáis viendo Ejemplos y demás Yo realmente Explicación Sobre esto No os puedo dar Porque yo al final No he jugado en consola Y realmente No sé si hay mucha diferencia O no Pero como digo Hay más En la velocidad En el movimiento Nos dijeron a nosotros En el movimiento Del drone Solamente Hay diferencia De como estaba antes A como va a estar Ahora en Solar Raid Para la gente De consolas Así que obviamente Es positivo Y la verdad Que no está Nada mal Con el tema De todos los drones Tanto con Echo Con Twitch Con todos los drones Esto cambio Para consolas ¿Vale? Luego tenemos otro cambio Que ahora vamos a comentar Que también está bastante Bastante bien Pero no me acordaba De este cambio Que sé que es cierto Que ya ento que tengo Un poco la movilidad Del tema de los drones En defensa ¿No? Bueno Otra cosa muy Pero que muy interesante ¿Vale? Esto Quiero que veáis El ejemplo ¿Vale? Quiero que veáis El ejemplo Porque esto pasa mucho ¿Vale? Cuando Tipo Vamos a ver primero Que avance el vídeo Y le echamos un ojo ¿Vale? Con el tema del defuser ¿Vale? ¿A cuántos de vosotros Amigos y mías Os ha pasado esto? ¿Vale? ¿A cuántos de vosotros Os ha pasado Que ha pillado El defuser Unamaru Que por suerte A día de hoy Les da De primeras El defuser El juego A Thermite Montaño Operadores Supports Pero imaginaos Que esos operadores Sueltan el defuser En algún momento O acaba muriendo Y otro personaje Lo acaba cogiendo Y te lo pilla Unamaru ¿A cuántos de vosotros Os ha pasado Que unamaru Con defuser Ha entrado Al punto De manera rápida Para bueno Hacer No sé el qué Muere Y deja El defuser Solo En el Suelo ¿No? Bueno Pues a ti antes A ti antes Cuando una persona Moría Con el tema Del defuser La misión La misión Como atacante Cambiaba por completo Quiero decir La misión Del atacante Cuando el defuser No lo tiene Un operador atacante Se trata En ir Y coger El defuser Para plantarlo En las bombas Antes No te salían Las bombas Cuando el defuser Estaba En el suelo Te ponía En este caso Que fueras A por el defuser Que lo cogieras Para que te saliesen Las bombas Bueno pues a día de hoy Con esta temporada Solar Raid Vienen en este caso Este cambio Que la verdad Que está bastante Bastante guay En las bombas Que es eso ¿No? Que ahora Cuando el defuser Aquí está El mejor ejemplo Este en el suelo Sin cogerlo Ningún operador Ahora podrás ver Las bombas Los objetivos En este caso De los atacantes Que son las dos bombas En color negro Antes como digo Cuando el defuser Caía en el suelo No se veían Las dos bombas Era como que El objetivo principal Era coger el defuser Por eso te lo siguen Marcando en amarillo Porque es el objetivo principal Tienes que ir A coger al defuser Y luego Ir a plantar el defuser En alguna De estas dos bombas El problema Es que como digo Pues antes No te salían Las dos bombas Solo te salía el defuser Y ahora pues Si te salen En color negro Es algo que es Bastante bastante positivo Son pequeñas cosas Que sinceramente Facilitan muchas cosas Y sobre todo Dan muchísima más Comodidad A la hora De jugar Me gusta Me encanta Es algo muy positivo Y creo que es algo Muy pero que muy bueno Que aunque nosotros No lo hayamos pedido Está muy bien La verdad Vale A ver Podrías meter esto Vea va Vamos a meterlo ¿Por qué no? Vamos a meterlo Porque realmente Estos son Cambios muy Que no os vais a dar Ni cuenta Son cambios Que Prácticamente insignificantes ¿No? En una temporada Bueno pues han hecho cambios En este caso También en el campo De tiro Que como ya sabéis Pues bueno Estaba un poco abandonado Porque creo que necesita Muchísima Muchísimo más contenido Del que tiene Y bueno pues en este caso Para esta temporada Solar Red Pues han añadido cosas Que son prácticamente Insignificantes Pero está bastante Bastante bien Que tenga Un campo de tiro En este caso En Rainbow Six ¿No? Como bien podéis ver A día de hoy El campo de tiro Es como el que estáis Viendo en pantalla Pero Le han añadido Bastantes cosas Bastante interesantes Bueno bastante cosas Es una cosa ¿No? Pero la verdad Que no está mal Bueno pues ahora Cuando cambias de Habilidad o de arma Como bien podéis ver Se registra La anterior arma Que hayas utilizado Y en resumen Han creado Una pestaña ¿Vale? Donde te resume Todas las Tipo Un análisis Completo Del arma que has utilizado De los operadores Que has utilizado De en este caso Los accesorios Que hayas utilizado Con cada arma Y la mira Por supuesto Que hayas utilizado Con cada arma ¿No? Eh Básicamente es eso ¿Vale? Han añadido Como una pestaña De análisis De lo que hayas hecho En todo el campo De tiro Al completo Y en general ¿No? Está bastante Bastante bien Me gusta bastante La verdad Como digo Pasa en todos ¿Vale? Está muy guay Sinceramente Como digo Pues esto Al final Aunque no se haya pedido Pues oye Igualmente Da muchísima más comodidad Y creo que es algo positivo Que acabe Llegando De manera Oficial Al juego Que como digo Llegará Para este 6 de diciembre Con esta nueva temporada solar Le decía Hasta aquí el vídeo Amigos Básicamente eso Espero que os haya gustado Son los cambios Que a lo mejor Pues no os habéis fijado Del todo tanto Porque si que es cierto Que no son cambios Muy Grandes Ni son cambios Muy visuales Si que es cierto Que esto completamente Seguro que os habéis fijado Más en el nuevo operador El tema de las nuevas Rankes Y demás Que todo eso por supuesto A mí lo tenéis en el canal Publicado En forma de vídeo Más concretamente Hablando sobre ello Pero si que es cierto Que bueno Estos detalles También están bastante Bastante guay Repasarlos Está bastante Bastante guay Verlos Porque al final Van a llegar Para esta temporada Solar Raid Y tenéis que saber Los que están dentro Del juego Comentaros también Que bueno Han cambiado Diferentes cosas En los operadores En general Cambios de balance Para los operadores En esta temporada Solar Raid Ayer salieron Las notas del parche Y las reaccionamos Aquí en el canal Tenéis el vídeo Ya publicado Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Gracias a todos Perdonad Porque la cámara Pues bueno Bailotea un poco De lo que es color Pero bueno Es así La verdad Que el color No le gusta El color naranja A la cámara Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Un like Un like Y una suscripción Se agradece Amigos Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Adiós